9.56, vente para acá, mi Capi, porque tenemos que hablar de Survivor. ¡Oh, yeah! Buen acto que se puso y andan todos contra Joseph. ¿Te juntaste con tus ex-survivors, no? Sí, me junté con los buenos jaguares, los originales. ¿Quiénes son los malos jaguares? Los de ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que tratas de decir, Cristal? Pues es que ya los estás viendo bien liosos. No se callan, andan unos contra los otros, siguen ahí echando polémica, pero me gusta. Oye, ¿finalmente sí fue Alejandro o no? No está invitada. ¡Ah! A ver, pues es que sí, sí hubo pica, en serio, sí hubo pica. Buenas noches, en Survivor las pruebas físicas exigieron al máximo a los sobrevivientes y esto comienza a calentar los ánimos todavía más entre los mismos compañeros. Naomi y Joseph discutieron y aseguran que él sigue siendo un jaguar. Ponle play. Con gran esfuerzo también, Naomi, pero vean a cabo cómo lucha, cómo va. Rendirse jamás será opción. Comienza a acercarse Naomi también, David. Pero le pone fortaleza en el arrastre, Gabo, y pierde a Alcones la ventaja que estaba tomando. No es de echar culpas, es cuando estás cansado, no piensas muchas cosas. Nos pueden perjudicar. Yo lo sé, pero también de este lado ha habido injusticia, digámoslo así. Nos hemos agarrado el palo. Pero lo sueltas. Sí. Pero, o sea, es lo que no hay que engancharnos. No hay que engancharnos. No vamos a ensuciar, pero hay que decirlo para que los dos equipos estemos. Claro, claro, claro. Claro, se menciona, pero no es de que, o sea, hay que... Estoy diciendo aguas porque está pasando esto. Perfecto. Tampoco quiero que me haces mal intérprete. No, está bien. Aquí lo que más me llena como de ruido es que para Yusef, jaguares nunca se trampa, jaguares pobrecitos. Y como que no sé si es notorio, pero las estrategias están siendo un poco manipuladas por él y no estamos dando lo que hemos venido dando. Ay, Yusefcito. Ay, Yusefcito, de verdad, ¿eh? Yo creo que sí tiene algo jaguar, ¿no? Algo de jaguar en él, la neta. ¿Qué une a él con el jaguar? Pues claro, que estuvieron dos semanas juntos, que se hacen las alianzas más fuertes en los primeros días, pero también sucede que se le va la onda de que tiene que ahora sí quedar bien con los halcones porque ya lo están observando, ya lo están señalando, diciendo, híjole, quieres ser buena onda el líder y además quieres la fusión para que cuando estés junto con los jaguares matar a los halcones. No está haciendo nada, ¿eh? Hay que decirlo, a él lo cambian de equipo, les duele muchísimo, pero él desde afuera está concentrado con su equipo. No le creen, pero él no está haciendo nada en contra del equipo, ¿eh? Fíjate, lo que pasó el día de ayer, por ejemplo, es que platicaba Cate, que fue una de las que más se quejó, porque ella decía, yo llego al campamento, traigo comida, y Yusef nada más dice, ah, qué buena onda, bien, en lugar de decir, oye, qué bien. O sea, a lo mejor ella busca, no sé, que le aplaudan, que le hagan fiesta, pero ya están viendo la actitud de Yusef, porque él se siente líder. No, yo tampoco creo que sea. Sí, yo tampoco creo. Pero no tiene mala actitud. Bueno, pues la situación de Yusef en la tribu halcón comienza a desatar polémica, como se los comentamos a sus compañeros, pues no se sienten cómodos con él, le afirman que no valora lo que les decía, la comida. Vamos a ver un poquito sobre esto. Oigan, ¿les parece que hagamos un trato organizacional o de limpieza que la gente que no cocine sean las personas que limpien después y viceversa? Sí hay cositas que me molestan, o sea, de repente siento que es el todas mía. Yusef lo que tiene es que está demeritando el trabajo de los demás. Al principio todo bien, cocinaba delicioso, muy caballero. Sí hay comentarios que ya no van al caso y que siento que en algún momento él es como traicionero porque va a intentar sacar a todos para poder llegar a fusión con jaguáres. Hay veces que me molesta de Yusef que le decimos algo y nos dicen, no, 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 eso no está bien. Justo lo que decíamos. Pero es que Yusef no es el maestro, no les tiene que aplaudir. Eso es lo que quisieran, que les reconociera todo lo que hacen. Efectivamente, Yusef tiene una actitud de líder y le gusta ser el centro de atención. No por ello no valora a los demás. Así lo veo yo, porque conflictivo no es. Lo que pasa es que es un líder. Estoy de acuerdo, no están en un kinder. Exacto. Las inseguridades de cada persona al sentirse o no reconocida. es muy personal. Este es un concurso, mi Serge. Ahora, también está el rollo de que Yusef se ha colocado primero como líder nato, que es, ¿no? Sí. pero por otro porque tienen el sospechosismo de que también hizo trampa. Entonces, todos los dardos, cualquier cosa que haga o deja de hacer, le van a mandar. Efectivamente. Ahora, la mala vibra de cristal llegó hasta las playas de Survivor. ¿Qué? Porque escuchen esto que sucedió. Un alacrán le picó cuatro veces a nuestro Gabriel. Te voy a interrumpir, ten una exclusiva. Y el alacrán se murió. No. Eso no lo vimos, pero se murió. Cuatro veces le picó a Gabo mientras dormía. Yo no sé quién puso ese alacrán ahí, pero generó una enorme preocupación. Bueno, también si te pica una vez, bueno, dos veces, ya cuatro, quítate de ese lugar, por favor. Fue cristal, quiero asegurarlo. Bueno, vamos a ver qué sucedió. Pobre la... ¡Oh, la p***! ¡Oh, la p***! ¡Oh, la p***! ¡Oh, la p***! ¡Sí me picó, güey! ¡Oh, la p***! ¡Pregúenla na, para aprender la p***! ¡Oh, la p***! ¡Madre, güey! ¿De dónde? ¡Oh, la p***! ¡Oh, la p***! ¡Oh, la p***! ¡Me picó! ¿Qué? ¡No es la p***! ¡No, la p***! ¡Oh, la p***! ¡Mátalo, mátalo! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡No manches! Desperté enojado. Ayer me picó cuatro veces un alacrán. No me dio gusto que picaran a Gabo, pero fue muy chistoso porque lo picó cuatro veces. O sea, éramos diez personas, pero él solo lo picó cuatro veces. Es que, bueno, pero no me preocupo porque mala hierba nunca muere. O sea, le nacía del alma a reírse y burlarse. Y entonces ahí es donde me cuesta creer si Catalina realmente ya cambió. Que yo no creo que haya cambiado. Más bien, es su estrategia de decir que fue a la iglesia de Yuri que ya regresó siendo la mujer más limpia del mundo. Es que se ensañó el mendigo alacrán. O sea, lo habrá mandado Seriani porque de ti es dudo porque estás acá. ¡O Catalina! Seriani le habrán puesto alacrán a Gabi porque está muy raro cuatro veces. Se acercó cuatro veces y oficialmente es la relación más larga que ha tenido Gabo. Pero a mí lo dijo Catalina. No da la hierba, nunca muere. Cállate, Cristal, ¿eh? Cállate. No, te lo estás disfrutando. Tú también lo estás disfrutando. Me da mucha felicidad. Me da tristeza por el alacrán. Nada más. Pero demuestra la fortaleza que tiene Gabo. Cuatro veces. No, bueno. Bueno, no hay que reírse del mal ajeno. No, no, no. Dios te está riendo. Yo me estoy riendo de su actitud. Quedó grabado, señor. Oye, pero lo que decías, hay muchos alacrán en la zona. Muchísimos, mi Serge. Lo que pasa es que ahora con estos nuevos campamentos se dan cuenta, no hay madera, no hay tabla. Lo que a nosotros nos ayudaba porque nos subíamos un poquito. Aquí en la arena están más expuestos. Pero mira, así en la playa. Muchísimos. Y si te pica, pues te ayuda el médico. ¿Pero a ti te picó? A mí no. Me asustó varias veces, pero a mí no. Gracias a Dios, no. Y aparte se ven de los alacranes güeros, Mr. Sheet. Sí, no güeros. Son peligrosos. Más peligrosos que los negros. Son distintos, de acuerdo. Si traía el de dios hinchado o no, se le veía en la entrevista. Pero de veneno a veneno, pues no le hice nada. También la cara se le hecha. Ah. ¿De veneno a veneno? Sí, ahí no pasó nada. Se anularon ahí. ¡Chai! 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 Se separaron. Muy bien, debería hacerse una limpia, una limpia que se puede hacer allá y con qué hacerlo, porque Serían y descubrió a Naomi haciéndose precisamente, ahí lo estamos viendo, una limpia en la playa y él asegura que son estrategias de santería. Miren, ahí está súper discreto. ¡Exacto! ¡Que no duro! Porque Naomi, ella bien lo comentó, trae un amuleto, ella dice que cree en las buenas energías y esto que hace con el agua y las plantas, creo que igual a ella lo cree y le funciona, no sé. Si te sirve, qué bueno, ¿no? Sí. Pero sí es como santería, ¿no? ¡Chau, chau, chau! Me voy allá hasta que me dame mi vida. Resolvá a ir por 7.30 de la noche por este cabrón. Resolvá a ir por 7.30 de la noche por este cabrón.